¿Cómo estará el día? Saludamos también a la bella gente de Oruro, 7 grados bajo cero la mínima, continúan bajas las temperaturas, las recomendaciones para que usted abrigue muy bien a los más pequeños, usted también por supuesto, 18 grados alcanzará la máxima. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en Potosí en esta jornada? 3 grados bajo cero la mínima del día de hoy, 15 grados alcanzará la máxima, un cielo poco nuboso. Nos trasladamos hasta nuestra capital, Sucre, si usted vive en esta región del país, tenemos un cielo poco nuboso, 2 grados la mínima, sin embargo la máxima llegará hasta los 21. Y viajamos rápidamente hasta Tarija, muy buenos días gente en línea de Tarija, 2 la mínima, 19 la máxima, un cielo poco nuboso. Retornamos hasta la sede de gobierno, ahí haciendo planes para los próximos tres días, le comentamos cómo va a estar el tiempo. Atención, para el día jueves tendremos intervalos nubosos en la sede de gobierno, 2 grados bajo cero la mínima, 16 grados alcanzará la máxima. Viernes y sábado ya irán mejorando las temperaturas, tendremos cielos despejados, para el día viernes 1 grado bajo cero la mínima, 16 grados se estima que alcance la máxima. Y el día sábado ya iniciando el fin de semana, 17 grados la máxima, sin embargo tendremos por la madrugada 3 grados bajo cero como la mínima. Amigos, ha sido un gusto, continúen con la revista Momento de Noticias. ¿Cómo estará el día?